De que me presume rico validoso si somos iguales Si a un punto de dinero también tienes penas, también tienes males A ti tu riqueza ante la tristeza no te vuelve inmune Y a mí la pobreza con lo de mi clase más y más nos une Tu estilo de vida, la presión de la mente te quita la calma Yo vivo tranquilo con la fe en el pecho y paz en el alma Tú tienes empleados que por unos pesos las palas te cuidan Y yo tengo amigos que sin un centavo dan por mi la vida Tu casa es enorme pero se termina donde está la barba Y yo tengo un monte que no lo recorro ni varias semanas No pa' refrescarte tienes una albeca de aguas cristalinas Y yo río que me baño no sé dónde empieza ni dónde termina Malgastas tu tiempo y descuidas la vida buscando fortuna Mientras yo disfruto cantando las noches a la estuda luna Vives angustiado pensando que pueden caer tus finanzas Y al cielo bendigo siendo el día que vivo por comer me alcanza Tú duermes oyendo y a las sirenas sintiendo los brillos Cuando bien me arrulla la noche serena y el canto del grillo Pones diez alarmas y a la medianoche te hable cuando despiertas Yo duermo tranquilo de pierna tirante y con la puerta abierta Date cuenta de eso que aunque tengas oro que yo tengo cobre Fíjate por dentro di quién es el rico y quién es el pobre Si al día de la muerte cuando hay en la tumba nuestros muertos envuelven Ya no habrá nada que me haga falta ni que a ti te sobre Date cuenta de eso que aunque tengas oro que yo tengo cobre Fíjate por dentro de quién es el rico y quién es el pobre Si al día de la muerte cuando hay en la tumba nuestros muertos envuelven Ya no habrá nada que me haga falta ni que a ti te sobre Ya no habrá nada que a mí me haga falta ni que a ti te sobre